Hola a todo el mundo, me llamo Jack Orr y este top es de... Creo que todos los solteros y solteras del mundo pueden ubicarse con este top. Cosas que los solteros ven haciendo en las parejas, que juras algunas veces no hacerlo y que hay veces que terminas haciendo lo mismo que ellas. ¿Por qué? Porque por alguna razón decimos que no, pero nos encanta. Somos demasiado románticos o demasiado tontos como para imitar a las personas. Si no me crees, chequen el montón de selfies de personas que terminan, no sé, poniéndose a la deriva de un edificio, tomándose fotos en frente al día del tren mientras que un tren se acerca, o inclusive todos los retos que hay en internet, el reto de la canela, el condón de agua, hay un montón de ejemplos. Y aún así, nos terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque se hace demasiado. Así que mejor vayamos empezando con ese top. Número 5. El abrazo en la calle. O mejor conocido como, váyanse a un hotel. Sí, exactamente. Ese abrazo en el cual te encuentras a dos parejas allí bien juntitas y estos empiezan a dar como quedito. Algunos piensan como que, oye, pásame tu número de teléfono que ya se me olvidó. ¿Cómo lo vas a apuntar, tendejo? Ah, es cierto. Déjame ir bajando mis brazos lentamente. Eh, 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 que ya ubico. ¿Qué vas a hacer, cabrón? No, 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 no. Manos arriba, manos arriba. Allí, allí, ni te muevas, cuero. La verdad, creo que allí sí nos atraparon un poco algunas veces. No pregunten. Pero este tipo de personas son demasiado molestas para los solteros porque para los solteros terminamos, digamos, entrando a un banco ves a este tipo de personas justamente afuera del banco abrazadas como si estuvieran a punto de desperdirse o uno de ellos está a punto de morirse porque la verdad estamos así como, ah, qué trágico, de seguro se están separando. Sí, qué bueno. No me lo tomen na' mal, eh. No me lo tomen na' mal. Recuerden el tope anterior. Entras al banco, hay una fila al demonio. Te tardas como 30 minutos y saliendo te encuentras a la misma pareja siguiendo allí. Es que en la verdad, y luego dices, juro que no voy a hacer esa estupidez. Tienes una novia tiempo después y tú vas a ser el pendejo que está afuera del banco en el cual te van a gritar, váyanse a un hotel. Número 4. Esta es mejor conocida como, ya suelta el puto celular pendejo. Sí, exactamente, personas que se la pasan con el teléfono, con el celular, mandándose mensajes, whatsapp o cualquier tipo de red social hablando con la novia. Y esto es de extremo peligro, en especial si tienes a la novia psicópata. Porque al inicio de una relación, ellas creen que cualquier llamada, cualquier mensaje tiene que ser contestado en menos de lo que canta un gallo. No, peor aún. Menos de lo que ustedes le pueden poner un like o dislike a este video. Ahora, ustedes van a decir por qué, obviamente, porque si tienen a una novia que es reciente o inclusive a la novia psicópata, si dejas pasar una llamada, un mensaje, un, bueno, no Twitter porque esa es para otras cosas, un mensaje en Facebook. Y esto es de alerta total, porque en la siguiente llamada puede que sea, Ewey, ¿por qué no me contestaste? ¿Me estás evitando? De seguro tienes otra, ¿verdad, pendejo? ¡Dime el puto! ¡Dime el puto! Obviamente, esto no va a pasar. Bueno, en realidad, sí puede pasar. Sí, demasiadas cosas que pasan en el mundo. Bueno, la cosa aquí es que cuando estás con tus amigos, que son solteros, ellos están sentados platicando a gusto y tú en el teléfono por más de una hora y estás viendo así como de, ¡Ay, mi chiquita, ¿cómo estás? ¡Ay, aquí con los cuates viendo el fútbol o cualquier tipo de evento! Ustedes lo ubican. El fútbol y comiendo algunas papitas. No, tranquila, no hay prostitutas. Y unas prostitutas allí en la otra sala dando fiesta y toda la cosa. ¿Estás seguro, cabrón? Porque como que aquí escucho, ¡No, no, 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 no! Es que uno de los cuates perdió una apuesta y tiene que bailar tubo-tubo. Sí, tranquila, no pasa nada. Y los demás güeyes, ¡Ya cuelga, cabrón! Ya llevas ayuno ahora, tú eres el que va a pagar todo el pinche plan. Y recuerda que estos güeyes te cobran demasiado. ¡No, tranquilos, los paga mis padres! Muy bien, ¿qué tal si colgamos en este momento y descansamos? ¡Ah, muy bien, mi querido! Ya sé, colguemos, tú cuelga. No, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. Ya sé, al mismo tiempo voy a contar tres. Uno, dos, tres. ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah, no colgaste! ¡Ay, mi cubito de azúcar! Por lo que me lleva al número tres. Los malditos, los malditos apodos amorosos, melosos y que son demasiado estupidosos. Es que la verdad, nada más juntar dos palabras que más o menos, y esto es bien quemante, porque los hombres demasiado, lo hacemos demasiado, pero más como para quemar a la persona o para darle una referencia a alguna debilidad o de cómo es la persona. Es por eso que algunos juntan dos palabras y así se llaman, como ¡Ay, mi malvavisco blanco! Estoy a punto de vomitar. ¡Ay, mi chiquita veguetonera! Es decir, ¿a quién le puedes gustar el veguetón? ¡Qué asco! Bueno, el hecho aquí es que los hombres son mejores para los apodos en especial cuando son quemantes. Es más, según ustedes, ¿cómo me podrían si fueran demasiado melosos o estuvieran como quemándome y toda la cosa? Juntando dos palabras, ¿cómo me pondrían, la verdad? Es más, comentenlo abajo, ¿cómo me pondrían? O si no, aquí al lado, no sé en dónde estén los comentarios o en dónde estén viendo este video. Bueno, y llegamos con el número dos. No se pueden separar. Son, comentario en él. Son como Thor y el mazo. Si no están juntos por más de un minuto, se vuelven completamente inútiles. No tienen función aparente ninguna. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Bien fácil. Noche de chicos. Estás justamente en toda la peda y todo en lo demás. Estás en la casa de alguien y ya tienen todo planeado. Videojuegos, cerveza, pagos por eventos de peleas completamente extremos e inclusive posiblemente prostitutas. Ustedes me lo diría de otra manera, pero no sé cómo van a poner el video luego. Bueno, el hecho aquí es que llega el amigo con la novia y viene como que, ah, les traigo una sorpresa, cuates, lo mejor que puede pasar en esta noche. Y ustedes están con qué? Por favor. Que es el primo que cuenta un montón de historias sexuales, que traen todas las cervezas y que traen las buenas prostitutas. O inclusive terminas pensando, no, 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 de seguro que es el primo el cual puede traernos a su mejor amigo. Y obviamente su mejor amigo resulta ser el dueño de un antro o inclusive una persona que conoce al pinche cadenero, el cual te va a dejar entrar sin tener que pagar cover y tener toda la diversión en el mundo dentro de un bar. Pero en vez de eso, no, traigo a mi novia. En serio, a tu novia. En noche de chicos, cuando ya no tienes completamente planeado, es decir, ya la cagaron con el alcohol, ya la cagaron con posiblemente en las peleas, el pago por evento e inclusive cualquier cosa que estuvieran preparando, una fiesta, prostitutas, table, cualquier cosa cuenta. Pero el hecho aquí es que tenían todo planeado y cuando sumas a la novia, es lo mismo a que ya se cagó la fiesta. En vez de pago por evento, una película romántica. En vez de cerveza, comida rápida. La mayoría de las veces pasa, lamentablemente. En vez de prácticas sexuales interesantes, es, ah, mi amiga es una perra la cual no soporto para nada. Si supiste como me puse en un privado de Facebook, me llamó pinche gorda y que posiblemente ya está en la etapa de anorexia, porque me vio vomitando una vez y era cuando estaba enfermo chiquito. Ah, sí, cuando te comiste esa comida china. La verdad, aquí hay una pequeña cosa en la cual es una pequeña mención honorífica. Y esto es para todos los chavos y chavas, las cuales terminan con un novio, el cual es completamente un imbécil. Pero escúchenos. Cuando les decimos que esa persona no es para ti o es un beberendo pendejo que te trata mal y que nada más se está robando tu dinero o que no es para ti, al menos escúchenos y analiza todo lo que has pasado en tu vida con ella o con él. Es mejor si cortas antes que tener que casarte y luego tener que vivir una vida de pesadillas. En serio. Porque no hay nada peor que casarte con una persona que no te merece y que en la verdad tus amigos, amigas o lo que sea, en verdad no saben y te lo cuentan y obviamente algunas o algunos sean demasiado celosos y nada más quieren romper la relación. Pero si ellos tienen las pruebas o tú te das cuenta de las pruebas y te lo encuentras, tienes que darte cuenta de que puede que no se vean. Créeme, hay muchas personas las cuales te pueden hacer la vida. Y es horrible. Todos los pasamos, todos. No hay excepción. Todos al menos tenemos una relación fallida. No importa con quién sea. Siempre hay una relación fallida. O inexistente en la cual tú pensabas que existía. Pero ya pues qué. Y llegamos al número uno. Que es el sexo. Obviamente ustedes van a decir de por qué el beso. Sí, dije beso. ¿Qué pensaban que dije? De seguro que abominaron el video y se dieron cuenta de que dije sexo. Porque lamentablemente el beso está relacionado con eso. ¿Sí? Así es. Entonces, verán, lo que pasa es que la mayoría de las personas se dan cuenta de qué tan buena relación ha tenido con las chavas. O cuánta experiencia tiene con las chavas por el beso. Si son muy buenos besando, pasan dos cosas. Una que es verdad. Y la otra no tanto. Es algo que creó una chava o pusieron así como en un apartado de Facebook. No sé quién fue el idiota. La primera, te darás cuenta de qué tanta experiencia puede tener con una chava. O con qué tantas chavas. Depende si era prostituto, prostituta, güina, sobra, con la que estaba con todos los niños del salón. Con personas que estaba engañando, relaciones tempranas. Tuvo un novio en el cual tenía un pegue demasiado duro. Puede ser cualquier cosa, la verdad. Pero el hecho aquí es que la primera es qué tanta relación tuvo con una chava. O con un montón de estas. Y la otra, la cual es mentira. De que con un beso encuentras el verdadero amor. ¿Qué estupidez? Eso lo inventó Disney. Inclusive en los cuentos modernos. Nada más para ganarse la admiración de lo que serían niñas pequeñas. Y que estas gastaran en productos de princesa. O inclusive en cualquier tontería y media. Pero el hecho aquí es que la mayoría de las chavas en verdad se cree de que con un beso es suficiente para encontrar el verdadero amor. No. Les digo cómo se encuentra el primer y verdadero amor cuando eres chavo. Muy joven. Digamos como si estuvieras en primaria, kinder. Te fijas en una chava y no sabes qué es lo que sientes. Entonces, posiblemente al principio tienes así como miedo o admiración. O empiezas a decirle estupideces o no sabes hablar completamente racionalmente en frente de ella o de él. Pero el hecho aquí es que un beso no es todo lo que se necesita en una relación. En realidad es el dinero y el sexo. Pero aún así, bueno y también qué tan buena es la relación. Porque si la relación está en la chingada como comenté antes, la verdad no funciona y hay tres cosas que funcionan para una relación. Pero el beso no tiene nada que ver. No. El beso es más como un punto intermedio de lo que sería el sexo. Porque es como si las mujeres dijeran de si una persona es buena bailando, es buena en el sexo. Pero no, es el beso. Porque si es bueno besando, es que ya tiene experiencia con algunas chavas o que inclusive tiene mucha experiencia con su almohada. No pregunten chavas. Créeme, hay muchos que lo hacen. Inclusive terminan llamando a su prima, cualquier de esas dos. Sí, ubiqué ese video, cabrón. ¿Quién besa su propia prima, güey? ¿En serio? Bueno, yo fui Jack Orrino. Y les juro, les juro que sí voy a prometernos del primer video en español que hice. Ya estoy a punto de acabar en lo que es la historia. Y les juro que va a estar buena. Bueno, la próxima vez les voy a demostrar de lo que estoy hecho. Adiós.